Incendio y tragedia en el barrio porteño de Barracas. Allí se prendió fuego un depósito de documentación bancaria. Se derrumbaron varias de las paredes, aplastaron a bomberos, a personal de defensa civil, con lo cual serían nueve las víctimas mortales y también son varios los heridos graves. ¿Qué fue lo que sucedió? Aparentemente la situación fue que se ayudó a los bomberos para abrir el portón para atacar el fuego y en ese preciso momento se dio el portón y toda la mampostería. ¿Ustedes suponen que el calor terminó haciendo que se diera la estructura? Sí, sí, sí. Ustedes ya propiamente lo pueden ver como están rajadas las paredes. Desconozco lo que hay en el interior, pero bueno, el fuego fue totalmente impresionante que en pocos minutos derivó en esta tragedia. ¿Cómo están ustedes, los compañeros de las víctimas? Mal. ¿No llegaron a evaluar el peligro? ¿Qué fue lo que pasó? Siempre estamos corriendo con este peligro. Cuando intentan abrir el portón se desmorona la pared, ¿no? No se llegó a abrir el portón, directamente se vino abajo. ¿Se puede establecer cuántas personas quedaron atrapadas entre los espóngulos? Sé que perdimos dos compañeros y no sé cuántos personales de bomberos también en esa situación. Una situación inesperada, entonces. ¿No fue una situación de desidia? No, no. No se nos falta un poquito de los elementos, pero bueno, lo dejo y tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Y este es el testimonio de los compañeros de las víctimas de defensa civil, ¿no? Que recordemos, a las 9 de la mañana se acercaron al lugar para intentar solucionar el tema del incendio y se encontraron con que los cimientos de esta estructura sedían. Vamos a hablar con otro de los integrantes de defensa civil que se acercaron hasta aquí. ¿Y qué actuación puntual tiene defensa civil en este tipo de casos? Cooperar con los demás organismos. Claro. Pero ustedes son de apoyo, ¿no? De apoyo. Son la primera línea de fuego. Que yo sepa lo... Estamos en vivo para Telefe Noticias. Ustedes, me imagino, están viviendo uno de los peores días, ¿no? Bueno, sepan comprender ustedes la desprolijidad de esta situación porque hasta este lugar se acercaron los integrantes de defensa civil y el defensor del pueblo, ¿no? Que también se está acercando hasta acá. No, yo la verdad que en este momento, en realidad, yo soy integrante del gremio, pero además soy defensor del pueblo electo y vine en condición de compañeros, de los compañeros que están acá, de todo el cuerpo de emergencia, de defensa civil, de guardia de auxilio, de logística, del SAME, los compañeros de higiene que están con las palas mecánicas y de los bomberos también, bomberos de vuelta de rocha, bomberos voluntarios de la boca y los bomberos en general. Son compañeros, han fallecido. Yo no sé qué antecedente habrá de esto, pero la verdad que es una circunstancia terrible, imprevisible, imprevisible, ustedes ven... ¿El sector están buscando? ¿El estado de ánimo de todas estas personas? Yo lo que le puedo describir, la verdad que uno tiene que estar orgulloso de todos estos compañeros, porque habiendo muerto, los que estaban muertos, siguieron trabajando cada vez con más esfuerzo. Así que la verdad que uno lo que tiene que sentir es orgullo. ¿Qué sector están buscando? El testimonio aquí de los compañeros, de las víctimas de esta tragedia. Nueve personas fallecidas, este es el dato oficial que nos brindó hace muy pocos minutos el Secretario de Seguridad, pero queríamos compartir con ustedes uno de los momentos más dramáticos de este incendio, que es el momento en el que se derrumba la hochava de la esquina de la calle Jovellanos con Quinquela Martín. Veamos las imágenes. ¡Gracias!